¡Puerta, chomila, fuerte! Señores pasajeros, mi canción les voy a cantar ¡Ea, ea, 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 ea! Desde temprano voy a jalar, en los camiones hay que cantar Venga mi gente que lleve el ritmo, ponen tambores por los caminos Tengo feliz en mi trabajo, canto a muchachas como a borracho En los camiones se oye mi canto, los pongo alegres también el baño Señores, señoritas, aunque gusten cooperar En el camión vivo yo, siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón, con sentimiento, con sentimiento En el camión vivo yo, siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón, con sentimiento, con sentimiento ¡Adiós! Y los choferes me dan el paso, saben que alegro todito el rato Los bienes llenos son preferidos, porque a las chavas me desarrimo No me culpen si huele gacho, uso perfume de siete machos Pidan canciones, yo les comprasco, por cinco pesos pa' comprar tacos Un pesito, una moneda, lo que sea su voluntad En el camión vivo yo, siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón, con sentimiento, con sentimiento En el camión vivo yo, siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón, con sentimiento, con sentimiento Oye como suena el ritmo en el camión Pura Colombia yo descarto aquí de corazón La huacharaca y la acordeón me acompañan todo el día A cambio de un besito que me dé pa' mi comida Ojalá algún día me conozca un productor Que me lance pa' la fama y me gane un billetón Que yo por dentro tengo un talento Sé que por fuera estoy muy feo pero así vivo contento Toda mi gente en el camión canta conmigo 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 Y lo que pasa en el camión se queda en el camión En el camión vivo yo Siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón Con sentimiento, con sentimiento En el camión vivo yo Siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón Con sentimiento, con sentimiento En el camión vivo yo Siempre contento, siempre contento Canto a mi gente de corazón Con sentimiento, con sentimiento En el camión vivo yo Siempre contento, siempre contento, canto a mi gente de corazón, con sentimiento, con sentimiento Señores pasajeros, aquí te los mira mi canción No me lo tome a mal, no sea usted animal, es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal, no sea usted animal, es un consejo que le voy a dar Si no sabes callar y no paras de hablar, el consejo debe recordar Si no sabes callar y no paras de hablar, el consejo debe recordar Si no se calla, da mucha lata, solo interrumpe contra los gatos Sea tu amigo, vecino o hermana, estas palabras nunca te fallan Dile despacio y cerca de unido, este consejo que yo te digo Sigue a tus aves, repite conmigo, mire Caecelho 5 No me lo tome a mal, no sea usted animal, es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal, no sea usted animal Es un consejo que le voy a dar